Hola, ¿qué tal? Te saluda la maestra María Orozco y te doy la más cordial bienvenida a este curso de inglés. ¿Cuántas veces te has propuesto aprender inglés y has acabado abandonándolo todo en poco tiempo? Hoy, con este curso de aprender inglés en oraciones, estarás hablando inglés en muy poco tiempo. Y lo más importante es que tan solo con ver y repetir este video las veces que necesites, nominarás el idioma. Solo tienes que ver el mismo video por 7 días para que tu cerebro retenga esta información para siempre. Después, tienes que anotar las oraciones en una libreta para que practiques todas las habilidades del idioma al mismo tiempo. Imagínate por un instante al estadounidense entendiéndote todo a la perfección y además anoté cumplidos de lo bien que hablas el inglés. Suena genial, ¿no lo crees? Ahora te invito a que compartas este video con otras personas que conozcas que necesiten aprender inglés al igual que tú. Y si no te quieres perder ningún video nuevo, entonces debes de suscribirte a este canal ahora. Y también activar la campanita para que te notifiquen cada vez que son un video. Bueno, sin más que decir, y si estás listo para aprender inglés, comencemos. Estoy tan estresado. I'm so stressed out. Tengo una cita mañana. I have a day tomorrow. Tengo un examen mañana. Tengo un examen mañana. ¿Estudiaste mucho? ¿Estudiaste mucho? ¿Estudiaste mucho? No estudié nada. I didn't study at all. Voy a reprobar mi examen. I'm going to fail my exam. Confía en mí. Te irá bien. Trust me. It will be okay. Eres el mejor estudiante. You're the best student. Maneras de decirle a alguien que se calme. Cálmate. Manera número dos. Cálmate. Manera número dos. Cálmate. Manera número tres. Simmer down. Relájate. Chill out. Get a hold of yourself. Maneras de decir, todo va a estar bien. No te preocupes. Todo estará bien. All will be well. ¿Otra manera de decir todo estará bien? All will be good. Otra manera de decirte que todo estará bien. It will turn out okay. Todo estará bien pronto. All will be well soon. Listen and repeat. Acuérdense que esta sección es para solo practicar pronunciación. I'm so stressed out. I have a day tomorrow. I have an exam tomorrow. Did you study a lot? I didn't study at all. I'm going to fail my exam. Trust me. It will be okay. You're the best student. You're the best student. Come down. Call it. Simmer down. Chill out. Get a hold of yourself. Don't worry. I will be well. I will be good. It will turn out okay. All will be well soon. Aquí tienes tus anotaciones para que aprendas todas las habilidades del idioma inglés, que son hablarlo, escribirlo, comprenderlo y leerlo. Bye-bye. See you soon. Hasta la próxima. Bye-bye. 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 Bye-bye.